...también. Afortunadamente, sí. Oiga, Fred, ¿y usted a qué se dedica? Porque no me lo imagino de servicio al cliente, ¿eh? De joven yo siempre quise ser... ¡Imbécil! No, siempre quise ser abogado. Abogado. Soñaba con usar frases y gestos gratilocuentes para defender a todo aquel inocente e injustamente acusado. Pero con mi condición, ya se imagina usted la cara del juez. La sobió el ataque en pleno alegato. No, no, sin menudo cuadro. Su señoría. Con todo el respeto. ¡Guau! Exactamente. Es por eso que decidí dedicarme a una actividad un poco más tranquila. Algo que pudiera realizar solo desde casa. Y monté una editorial. Negocio sencillo que empiezo a traspasar. Y muy bien traspasado para poderme jubilar. ¿Y usted? Ya le dije, soy taxista. No, ya. Me refiero a qué motivo lo trae por acá. Que según mi mujer tengo una obsesión con las cifras. ¡De veras! No la había notado, ¿eh? Sí, pero vea. Yo mi trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, como le llaman ahora, yo lo manejo a la perfección. En mi mujer nadie se vuelve loca con tantas cifras. Pero les juro que esto es más fuerte que yo. Yo necesito contarlo todo, todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Todo, todo. Para ella es como un infierno. Pero para mí, para mí es como un jodido. Bueno, y este defecto suyo, si es que lo es, lo hace usted una persona muy inteligente, ¿eh? No, porque ya me pide que usted hace los cálculos con tantas cifras. Perdón, quería decir como el mismísimo rayo. Usted me dio un favor, Fred. Sí, por supuesto. Podría dejar de estarse disculpando a cada rato. Al principio le he querido partir la cara, pero bueno, ya veo que no va a ser propósito. Gracias. Y eso que no le he contado todo. ¿Ah, no? No, que también tengo la enfermedad de coleccionista, según mi mujer, claro. ¿Y esa cuál es? Pues que me dio por guardar cosas y mi mujer me ha pedido que se lo cuente al médico para justificar con receta en maravillada de botarlo todo a la basura. ¿Y qué colecciona usted? Bueno, pues cosas, latas vasillas, botellas vasillas, banderines de fútbol, placas de carro. ¿Placas de carro? Sí, es que algunas tienen unas cifras interesantes. O sea, que usted guarda lo que le va a hacer y te tira a la basura. Usted también, ¿no, Freddy? Ya tengo suficiente con mi mujer. Perdón. ¿Y en qué hemos quedado antes? No, es que ahora me estaba disculpando por haberlo criticado. Bueno, entonces vaya. Bueno, Freddy, que usted está casado. Porque a ella le dio miedo de que yo fuera a insultar al cura en lugar de decir si acepto. Obvio. Bueno, yo en su lugar tampoco hubiera aceptado, probablemente. No era una situación fácil ni para ella, ni para los amigos, ni para la familia. Y mucho menos pensando en tener hijos. En fin. ¿Y usted? ¿Tiene hijos? Dos, pero... Dos no es el gran número, no es el cálculo del siglo. Bueno, tampoco es así como que si pudieran vendrán millones, ¿eh? Potencialmente sí. ¿Sabe cuántos espermatozoides generan un hombre en cada eyaculación? ¡Pues la paja! Bueno, así o como sea. ¿Sabe cuántos? Vamos, vamos, cálculo. Le doy un margen de error de 10 millones. Tic, toc, tic, toc. No, no, la verdad que no tengo idea. Pero me imagino que han de ser muchísimos. Más que muchísimos. Es una barbaridad. A razón de 60 millones de espermatozoides por mililitro. Y considerando que en cada eyaculación se generan entre 2 y 6 mililitros, estamos hablando de 320 y 280 millones de espermatozoides. ¿Se imagina el que nos sigue en cada panelazo? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, yo creo que mejor cambiamos de tema, ¿eh? Sí, yo soy taxista y yo hablo de cualquier cosa. No, 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 no. ¿Hay algún problema? No, 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 nada. Es para los microbios. Oh. Perdón, ¿está de dónde está el baño? Ah, no, lo siento, señorita. No tengo la menor idea. No, pero yo creo que por ahí de... Ah. Oh, sí. No, pero esta vez sin disculpas, ¿eh? Así me gusta, Fred, sin disculpas. Fred, se fijó en la maníaca. Mi esposa lo mismo. Si no lo deja todo como quirófano, no se está tranquila. Pues hasta en los hoteles hace limpieza. Y cuando salimos a comer a los restaurantes, no se mete a la cocina a lavar platos. De puro milagro. ¿Y sabía usted que eso también es un toque? Ah, sí. Ah, sí. Pero déme el tiempo necesario y le encuentro el término específico. Disculpe, no, ¿está del doctor? No lo sé, señorita. Estamos esperando. Y ya llevamos 795 segundos. Bueno, sin comprobarlo, grosso modo. ¿Otra vez? Ah, aquí está. El término específico es... ¡Pinca huele! Esa vez me la culpa, ¿eh? Óigame, Fred, eso suyo como que se le pega a uno, ¿eh? No, no lo creo. Aunque, ¿por qué ha insultado usted a la señorita? Si no la insultaba a ella. Estaba pensando en mi mujer. Llegó a insistir hasta 82 veces con que viniera a ver al médico. Cuando al final va a ser ella la que está enferma y la que tendría que estar aquí y no yo. El tindro, ¿verdad, hermano? ¡Me la ganas con la mano! De la candelaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasa, muchachos, que no cortemos ninguno. Eso es breve. Bueno, si te tengo que decir algo para que no hayas malas interpretaciones. Aquí el amigo Fred lanza insultos y hace gestos a un seno como no tiene suena idea. Pero lo hace sin querer. Joven, ¿y usted también quiere cita con el Dr. Cooper? Sí, claro. Bueno, esto de darle cita a tantas personas el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora, es como que no tiene lógica. ¿O es que esto es una terapia de grupo y a mí no se me ha dicho nada? No, no creo. A usted le dijeron que esto sería una terapia de grupo. ¿No, no? ¡Me voy a la chingada! Eso como que sí lo digo en serio, Fred. ¿Sabe usted por qué? Porque a mí esto de las terapias de grupo me pone muy nervioso. Yo estoy acostumbrado a ver a Antérico a solas. No estoy dispuesto a nada diferente. Entiendo perfectamente. A mí me pasa igual. Ya me es difícil contarme mi problema a un desconocido. Imagínense con más gente escuchando. Bueno, no, creo que nos estamos impacientando sin razón, ¿eh? Vamos a esperar primero a ver qué dice el Dr. Cooper, ¿no? Bueno, muchachos, ¿y es que no quieres entrar? Es que no puedo poner líneas. ¿Pero qué líneas? Pues líneas, el dibujo en el suelo. Aquí está todo lleno de líneas y yo nunca piso una línea cuando camino. Bueno, pues sártela, solo hay 172. Es que me da miedo que se puse en mí. ¿Te burlarías de mi si ves algo que es normal? No, nada. ¿Y de las señoras y las señoritas? No, no, no. No, perdonen, yo estoy aquí por una amiga que me pidió que viniese en su lugar porque ella no podía venir, ¿eh? Yo en lo personal estoy muy bien, gracias. Uy, sí, sí, señora, lo que usted diga. A ver, muchacho, inténtalo. Vaya, aquí está esta silla que te queda cerquita, ¿eh? ¡Uy, qué máquina! Juventud, divino tesoro. No, si es todo un poeta. Ah, poeta, poeta, mira por despierta. Buena rima. Y esto se anima. ¿Alguien quiere agua? ¡Ah! ¡Ay, por los tragos de Cristo! ¡Ay, sí que sí! ¡Ay, sí que sí! Dejado abiertas todas las llaves del agua en la cocina. ¡Sí! ¡Ay, cuando regrese! La inundación que voy a encontrar. Que no, mujer, antes había explotado todo con el gas. Señora, ¿es que acaso usted no verificó las llaves del agua antes de salir de casa? ¡Ay, claro que sí! ¡Muchísimas veces! ¡Ay, lo que pasa es que siempre me da terror haber dejado abierta alguna! ¡En la rueda! ¡No, mi sola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Disculpe, pero he tenido una llamada más tarde o de lo habitual. Disculpe, ¿es usted el doctor Cooper? No, no, yo soy Janelle, su asistente. Ay, señorita, mire, yo he sido la cuarta en orden de llegada, pero aquí esta dama y los caballeros me han dejado pasar de primera, porque es muy posible que de ella venido de casa, dejando el gas va cerrado, y para estas alturas, ahí está toda la llave del agua abierta. Ok, bien, bien. Ajá, o sea que yo también la he dejado pasar, ¿eh? Disculpe, señorita, explíqueme algo, a ver si me calmo. El doctor Cooper no hace gracia a este grupo, ¿verdad? Me lo siento, pero yo no dispongo de información sobre el método del doctor. Todo lo que les puedo decir es que si puedo ser repasado en Londres, venido a la niebla. Como no consigo contactar con él, no sé si se encuentra todavía en el avión o no viene en camino en un taxi. Ahora, si me disculpan, tengo que estar pendiente del teléfono. En cuanto sepa algo, les informo. Ay, bien, el cromoto, que si yo dejé que empiezas todas las luces y abiertas todas las llaves del agua, para poner las facturas. Le calculo el gasto. ¡No! ¡Vamos, grosso modo! Oiga, ¿le importaría cambiar de lugar? No, si a mí me da igual. ¿Usted sabe a qué terminal de baraja llegan los cuelos en Londres? A las cuatro, a las tres, a las dos y a las uno. ¿Y cuánto tiempo tardará? Una hora si el taxista es vagunero. Cuarenta y cinco minutos si es normal. Y media hora si es camino y el mero queso, ¿verdad? Pero media hora no es tanto. Excepto, si todavía sigue metido en el avión. Perdonen. ¿Les importa si aireo un poco la sala? Porque ya no se parece sano que seis personas respiren en la misma habitación, ¿eh? Menos en ese tiempo de invierno. Tanta con quitis, alquitis, gripe. Me quedo corta, ¿eh? Bueno, pues, calor. Calor no es precisamente lo que hace. Solo dos minutos. Luego les cierro, lo prometo. ¡Pues a hacer! ¡No tomas ya fino! Hasta mucho se habían tardado ustedes, ¿eh? Muchacho, ¿qué haces? Dándole armonía al conjunto. Es que a nadie le molesta el desorden. ¿Pero qué desorden? No está bien o que esto no está simétrico. Alfredo, no lo digo por molestarlo, pero ¿qué tiene usted en contra de la terapia de grupo? Si el doctor va a venir y nos va a ver a uno por uno, aquí no vamos a estar toda la tarde. A mí me da un poco igual, pero aquí no es que no. No, 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 no. Yo no caigo toda la tarde, ¿eh? No. Y yo menos. Con mi calma cerrado, las luces prendidas, la llave está abierta, ¿o no? ¿Y yo, y yo? A mí me dijeron que era un terapia de grupo. ¿Ah? Ah, sí. ¿Y quién te lo dijo? Pues el médico que me recomendó al doctor Pumper. ¡Embécil! ¿Y ahora qué le pasa, Fred? Nada, hombre, nada. Que yo estoy acostumbrado a ver al médico a solas, porque la gente toda la vida se ha reído de mí. Cada vez lo aguanto menos con la edad. Yo personalmente no he venido aquí a reírme de nadie, ¿eh? Y yo tampoco, se lo aseguro. ¿Lo ve, Fred? Calma. Tranquilidad, sosiego. ¡Esto es, esto 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 es, ronda de presentaciones. ¡Ay, María Auxiliadora! ¿Eso por qué? Porque creo que lo vamos a tener que hacer delante del doctor. Así que si lo hacemos, además de ganar tiempo, nos conoceremos mejor y estaremos todos atentos delante de él. Pues yo no lo veo ninguna tontería. ¿Usted qué piensa, Fred? Si solamente hay que presentarse. Y no solo presentarse, también hay que decir la razón de su presencia aquí y su color favorito. ¿Y mi color favorito y eso para qué? Pues el color determina su estado de ánimo. Si usted es una persona depresiva, seguramente su color va a ser el negro. Pero si es optimista, puede ser rosado. Con el rosadito hay que irse con cuidado, ¿eh? Y hay que dar malas interpretaciones. Bueno, ¿quién comienza? Ok, comenzaría yo. Muy bien. Mi nombre es Oto. O-T-T-O. Tengo 25 años. ¿Podría usted cerrar esa ventana? Es que calor, calor, no es precisamente lo que hace, ¿eh? Bueno, pero a partir de ahora prohibido las interrupciones. ¡Cállate! Excepto Fred. No, eso apartó lo mío. Bien, como les decía, mi nombre es Oto. Tengo 25 años y soy diseñador de videojuegos. Somos varios tops desde mi adolescencia. Lo más importante de ellos es mi incapacidad total por caminar encima de las líneas y mi fascinación por la simetría y el orden. ¿Y su color favorito? El verde. ¿Por qué? Porque es el que está justo al centro del arcohélico. Miren, de un lado tenemos el rojo, el anaranjado y el amarillo. El otro el violeta, el líquido y el azul. Tres. Y tres. Y el del centro, el verde. ¡No! Lo sabía. Me hubiera mostrado un ojo. ¿Qué tal si lo hacemos por orden de llegada? Entonces me toca a mí. No, pero si quiere me presento antes yo, Fred. Antes o después, da igual. Bueno, ahí les va. Mi nombre es Alfredo, pero mis amigos me dicen Fred. Bueno, aunque ya no me quedan muchos. Tengo 43 años y padezco del síndrome del Turet desde muy temprana edad. Y como este además es el único toco que no tiene una cura definitiva, mi única esperanza es que el doctor resulte ser una... ¡Vacida! No, que resulte ser una evidencia, como todos dicen, y que logre controlarme un poco las convulsiones. Y eso es todo. ¿Y su color favorito? Mi color favorito. Esmeralda. Pero eso no es más como una joya. Sí, lo era. Pero la perdí. Uy, pero la esmeralda es lo último que se pierde. No le hagas caso, ¿eh? Que sí puede ser un color. Mejor preséntese, ¿no? Bueno, yo me llamo Camilo. ¡Gracias, simpática! Bueno, yo me llamo Camilo. ¡C-A-M-I-L-O! Tengo... Tengo 35 años y mi color favorito es el merengue. ¡Oh, no, no, no! Este sí que no es un color. Eso es un postre. Señora, con el Real Madrid no se le meta que muera. ¡C-A-M-I-L-O! 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 Me llamo Camilo. Tengo 35 años y mi problema, más bien el problema de mi mujer, es que a mí me gusta contarlo todo. Y viendo mi nivel actual de Calculitis, solo tengo dos opciones. O me tranquilizo un poco o mi esposa me da el divorcio después de 14 años de casado. Y eso es todo. ¿Cuántos días son 14 años? 5.110. ¿Cuántos minutos hay? 4.358.454. ¡Wow! Oiga, pero sin pensarlo en un segundo. A mí lo que me gusta son los cálculos mucho más complejos. ¿A quién le toca? A ella. Les acabo de confesar a los compañeros. Que cuando yo hablo, lanzo un lugar de caos en la cara. No, 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 mujer, tranquila. Tranquila. Que su manía es de contarlo todo, pero en el fondo es un genio. Eso de genio me gusta, ¿eh? Uy. Señorita, su turno. ¿Ya? Sí. Bueno. Me llamo Belanga. De la propia deportiva. Ah, mi libro es que no se interrumpe. Como pueden constatar, mi color es el blanco. Soy auxiliar de laboratorio y tengo, bueno, pues, 28 años. Grosso modo. Me da pánico, los cronios y las enfermedades. Alguna gente dice que soy demasiado somática, pero cuando se oye lo que se oye y se leo, lees, me digo que hago cuirre que te vienes a preocuparme. Lo que pasa es que me angustio un montón y mis amigos insistieron en que fuera al médico. Y bueno, así de consulta en consulta me recomendaron al doctor Cooper. ¿Señor es el mejor especialista para mi casa? Sí, sí, una evidencia. Pero, ¿y a qué edad comenzó su problemilla? Uy, lo he tenido toda la vida. Pero creo que se me acentuó, yo diría, hace algunos 15 años. ¿Año? ¿Año? ¿A dónde se oye reggaetar? Ay, Cristo negro, desquipula. No, si es que es todo un Pablo Coelho, ¿eh? Señora, ya déjenme el crochet que le toca, vamos. Dijimos que a burlas no. Ay, pero si es tranqui. Señora, por favor, preséntese, ¿qué le estamos esperando? Recuerden que yo les expliqué que estoy aquí por una amiga que me pidió que viniese en su lugar. Señora, que se me hace que yo conozco a su amiga, fíjese. Sí. Y que usted y ella son como dos gotas de agua. Ay, señora, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, señor, no me desampares, padre, ayúdame, por favor. Tómame de las manos, señor. Muy bien. Me llamo María Uy, esta vez me hubiera costado los dos ojos Tengo... Bueno, la verdad es que no tengo edad Y mi color favorito es el azul Pero no el azul normal, no Sino un azul más puro El azul cielo ¡Ale! Y si estoy aquí es porque tengo una manía Que de acuerdo a mi médico Ha degenerado en un toro ¿Qué manía? La de verificarlo todo una y otra vez ¿Pero todo el qué? No, no, absolutamente todo Para comenzar Revisar que las llaves siempre están en mi bolso Antes de salir de casa Que cada cerradura haya sido cerrada con la llave correcta Que el caso esté correctamente cerrado Que las luces estén apagadas Que las llaves del agua no queden goteando Todo Fred, ve a ver si eso está en sus notas Oh, sí Justo aquí Eso se llama top de verificación Es un clásico Y por lo que he estado leyendo Se cura bastante bien Lo ve, señora Estaba usted ahogando en un vaso de agua Perdón, perdón, pero Es que también tengo otro problemía A veces Se me cruzan pensamientos Muy extraños ¿Extraños? ¿Extraños cómo? Ideas que se me cruzan por la cabeza Una y otra Y entre las mismas ideas Cuéntenos, padre No, no, no Eso se lo diría el doctor únicamente Eh, hijo, no estemos a solas Señora, y eso de perciblarse así a mil por horas También es un toco No sé Quizás Puede ser, ¿verdad? Eh, voy Usted cree que yo estoy loca Que no, hombre Si fuera esa regla de tres Estaríamos todos de remate El hecho de que cada uno de nosotros Tenga un problema No significa que estemos locos Esté tranquila, eh Niña, ¿sigues tú? Yo no, yo no ¿Cómo no? Si lo hemos hecho todos Hasta Freddy y María En un momento delante del doctor No te va a quedar más remedio Blanca tiene razón Yo lo tomaría como un demo para después Igual seremos los mismos delante de él Ánimos Me llamo Lili de Ligiana Y algo me sucede en la cabeza Que me obliga a repetirlo todo Me llamo Lili de Ligiana Y algo me sucede en la cabeza Que me obliga a repetirlo todo ¿Y te pasa mucho? Puesto del tiempo Puesto del tiempo Y tienes que repetirlo todo dos veces Sí, y a veces también repito La última sílaba de lo que dicen los demás Sí, y a veces también repito La última sílaba de lo que dicen los demás Pero eso te pasa sistemáticamente desde siempre No, desde que murió mi padre Ay, señor No, desde que murió mi padre Otra que nunca está mal a rancheras Con eso sí que no debe ser fácil vivir No, no, es durísimo No, no, es durísimo Oye, ¿y qué pasa si no repites algo? Tengo miedo de morirme Tengo miedo de morirme Así de claro Fred, ve a ver si tiene el nombre para eso Dos minutos Si se fijan La ventaja de repetirlo todo dos veces es que está súper simétrico Y a mí me encanta Ay, pues gracias Eso me anima Ay, pues gracias Eso me anima Y acá en su color es el Gris Gris ¿Y eso por qué? Bueno, no sé Pensé que me traería suerte Bueno, no sé Pensé que me traería suerte El Gris Gris Es un amuleto africano de la suerte Y él lo ha visto en un documental Sí, sí Y de un otro Aquí está Ya lo encontré A ese se le llama Padilalia y Ecolalia A esto le ponen nombre a todo Para lo mío ¿Cómo es que era Fred? Ya le dije Ay, comanía A eso Oye, yo no veo ningún problema Ponerle el nombre a estos dos A mí me parece un buen principio Uy, llegó la más linda flor Mejorando lo presente Se dice E Mejorándolo y bastante E ¿Alguna noticia preciosa? ¿Aún no ha podido contactar con el doctor? ¡Contacta mis cargas! Un año de espera para esto Ay, no, señorita Esto es una irresponsabilidad Sí, a ver, es el colmo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Pero qué le importa Que arruinó con la ventana? ¡Sí! ¡Sí! Mejorita, si me pago No hay por la aerolínea Y me han dicho Que el avión del doctor Ha despegado ¡Ay, bendito sea Dios! Muy probablemente Con el doctor Muy probablemente Entonces no es seguro Sí, señora, es seguro Pero sí es seguro Porque no se ha listado Usted este término A ver El avión Y él Ha despegado ¿Qué? ¿Hace cuánto? Eso no será ni Pero cuanto mucho El vuelo tardará unos 50 minutos ¡Tres mil segundos! ¡Plata, cabrón! Eso se lo diría yo Fred, pero a la cara ¿Qué se ha creído El doctor Sucho? Ese contacto Es aire de grandeza No, ahora sí me disculpan Estoy muy ocupada Tengo que estar Mediente del telecruz ¡Pensá! ¡30 segundos! Porque vamos a despegarlo ¡Va al control! ¡Azajar el ombiclo! ¡Adiós! 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 ¡Oh, ay! 50 minutos ¡Sí! ¿Y qué vamos a hacer Mientras tanto? Si quieren podemos jugar ¡Ah! Me está llaman ¿En serio? No sé llamar Depende de qué tipo de juego A uno de estos juegos de mesa Los seis Juntos No, gracias Yo prefiero una actividad un poco más solitaria ¡Ay, yo no! La solitaria Sabes que la solitaria puede llegar a medir hasta dos metros y ocupar todo el intestino de una persona ¡Imagínense! ¿Y saben ustedes que la solitaria después de los treinta ataca a su jefe? Oigan, también hay unas cartas por si quieren jugar en solitaria No, 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 aquí jugamos todos o ninguno Pues yo en lo personal no he venido aquí a jugar Ay, pero para no ser agua fiesta ¿Cómo nos puede indicar qué otros juegos tenemos por ahí? Pues aparte de las cartas un ajedrez Pues sí, pero como si no jugamos los seis Pues para seis ¡Ah! ¡No, ay, no te enojes! ¡No, ay, no te enojes! ¡No, ay, no te enojes! ¿A dónde te enojes para cuatro, Lili? ¡Ah! ¡Ah, pero te enojes! Ese como que es de matar a alguien pero no lo entiendo ¡Ah! Bueno, tranquilos que no pude pagar Bueno, fíjate los treinta segunditos, ¿eh? Y... también hay un pichonare ¡Uy! ¡Ese ni lo conozco! ¡Es uno de dibujar! ¡Es uno de dibujar! ¿No les parece que esos gama están un poco mugrientas? Mugrientas no, pero sí desordenadas Oigan, miren a quién encontramos acá Mi viejo amigo, el Monopolio Mundial Vaya que no es el más moderno, pero... ¡Siete! ¡Siete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Oye, y, y! ¡Y! ¡No me hagas mi peón con el brazo, que va a rosar esa línea! ¡Perdón, perdón! ¡No se lo tome tan en serio, Otto! ¡Mire! ¡Mi peón rosca aquella línea de allá! ¡Y a mí me da igual! ¡Ay, pues sinceramente no sé cómo lo aguanta usted! ¡Fordicando! 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 Bueno, Rilín. ¿Vas a comprar la avenida de los Reyes Católicos o vas a esperar hasta que María la salpique de agua bendita? ¡Ay, que chiquinquido! ¡El abajo! ¡Déjela correr, hombre! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡La compro! ¡La compro! Pues bueno, soltando doscientos sesenta euros. Oiganme, menos mal que yo le hago de banco aquí, fíjense. Porque veo que a ustedes la plata como que les da igual. ¡Cien, dos, cientos, doscientos sesenta! Gracias, Rilín. ¡Mi turno! ¡Cien, doscientos, doscientos, doscientos! ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Que me caiga nueve! Y así caigo en la estación de Central Park Si la compro voy a tener tres estaciones Y cuando tenga las cuatro Lo voy a explomar a todos ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Pero qué acto! Tiene que manos y ha mostrado Fijado este día Porque para los demás no es muy higiénico, ¿eh? Yo por lo menos tengo las manos limpias, ¿eh? Si estoy molestando, me deje ese baño en paz Seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Compañía de electricidad, la corte ¡Ay! ¡Luce, no, no, no! ¡Vamos! ¿Quién está? ¿Quién le toca? ¡Oh, sí! ¡Nueve! ¡Chante! ¡Chante! Vaya hasta la quinta avenida de Nueva York Si pasa por la casilla de salida Cobre doscientos euros Pues sí que pasa por la casilla de salida, ¿eh? Y sí que la compro Bien hecho, Frank Enhorabuena Gracias Es la suerte del... ¡Maricón! No, yo quería decir La suerte del principiante Como que en solo tres vueltas Usted se ha agenciado de cinco calles importantes, Fred Está forrado Estoy seguro que usted sabe exactamente cuánto tengo Sietecientos noventa y cinco euros Es usted el más rico Bueno A final de cuentas Esto de la terapia de grupo Sí tiene beneficios, ¿eh? Eh, blanca Le toca ¡Diez! ¡Diez! La casa blanca La compra, obvio Solo son sesenta euros No, tiene el turno de voto No, no, no No, no La mujer no hay que la aguante Sí, Camilo Pero no le diga eso Porque la va a angustiar mucho más ¿Y crees que nos corte el ritmo? Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Ay, a mí me van a perdonar, ¿eh? Pero eso de jugar monopolio en euros No es lo que solía ser Un poco de vida moderna, señora Que los tiempos cambian Para usted es fácil decirlo Porque lo calcula todo como una centella Pero hay que decir que Para los que estábamos acostumbrados A jugar con pesetas Aún después de tanto tiempo No es nada fácil Eh, un euro son Cientos sesenta y seis pesetas, ¿verdad? No, ciento sesenta y seis coma seiscientos ochenta y seis Claro, no nos lo podían poner más fácil Y no fuimos los únicos Miren los irlandeses Un euro cero coma ochocientos setenta y ocho libras Y lo que digo, hicieron una conversión también Ay, ya basta, basta, ¿a dónde? Que con tantas cifras Que aguantan el nariz Que la caridad es pobre Ay, hasta que al fin vamos a saber Si compra la casa blanca o no Pues sí, la compro Pues bueno, soltando ese billete Ahí está el billete ¿Ago mi turno? Once Uy, miren el taco aján Esa me encanta, la voy a comprar Uy, sí, pero qué pensar Cuesta ciento sesenta euros Y solo tiene ciento veinte Pues ya quiero como sea ¿Y eso por qué? Porque el Tak Mahal es un gran ejemplo de perfecta simetría Con dos líneas Una vertical al centro del edificio Y una a lo largo de la línea del agua Mostrando un reflejo simétrico de las dos torres de oración Uy, qué romántico Pero no hay compra que valga si no tienes ni un céntimo María quiere tener el rey para esto por sí Sí, no, el Tak Mahal es mío, sea como sea Muchachos, esto es un juego ¡Casi, amigo! Uy, de dónde tanto carácter Bueno, amigo mío Si le hace tan feliz Yo le puedo prestar los cuarenta euros que le hace falta De todas maneras, como Camilo bien dijo Yo estoy forrado, ¿eh? Yo también puedo prestarlo, ¿eh? Yo también puedo prestarlo, ¿eh? Nada, nada Nuestro picheo que fue cuando ya todo el tardero esté vendido Pues en mi época, cuando jugábamos con pesetas Nos podíamos prestar ante una necesidad ¡Puedo ver la verdad! ¡Puedo ver la verdad! ¡Puedo ver la verdad! ¿Y ahora qué, Michael Jackson? Estoy usando las instrucciones A ver, a lo vamos a votarlo Levanten la mano los que estén de acuerdo conmigo Un momento Se vota para decidir si votamos O se vota para ver quién está de acuerdo con prestarse dinero Antes de que todo el tablero esté vendido Pues yo digo que... Un momento Se vota para decidir si votamos O se vota para ver quién está de acuerdo con prestarse dinero Antes de que todo el tablero esté vendido No, si con esta nos agarra la Navidad Bueno, es que nunca había hecho una frase tan larga Normalmente suelo hacerlas cortas Pero con emoción del juego me he soltado un poco la melena Normalmente suelo hacerlas cortas Pero con emoción del juego me he soltado un poco la melena Liliana, mi amor De ahora en adelante Vamos a hacer esas frasecitas más cortas ¡Porque nos cortas el ritmo! ¡Fueba! Si no se va a poder ni hablar ¡Fueba! Si no se va a poder ni hablar Además, camino y con el recuerdo Que de todos nosotros Usted es el que más habla Bueno, señora ¿Ya es que ahora usted se va a poner a contar la frase por mí o qué? Ya, 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 tranquilos ¿Porque sí te acuerdo en que podamos prestarse dinero que levante una mano? ¿Sí? Ay, perdón Ahora sí está de acuerdo, ¿verdad? En teoría siempre estuve de acuerdo Venga, amigo Otto Ahí va aquí el cambio No, 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 ahí me lo hará después Uy, ya no se va a devolver ni el cambio Aquí está la tarjeta morada ¿Estarás contento o no? ¡Of course, my course! ¡Pinto! ¡Compañía de agua! María, 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 María Compre la compañía de agua Y así podrá chanchullar la factura y hasta no pagarla ¡Oh, por Dios! Es más Le cambio, le cambio la compañía de electricidad Y así tiene las dos ¿Pero y esto a cambio de qué? ¿Del Santiago Bernabéu, por ejemplo? ¿Qué digo? ¡No! Por el momento la compro Después ya veré ¡Mi turno, mi turno! Que te caiga un jueves Así caes en una de mis estaciones y vas a ver como te despluma ¡Tres! ¡Tres! ¡Nada es una calle mía! ¡Nada es una calle mía! Un tren para mí también Y así caigo en la estación del Central Park ¡Nada es una calle mía! ¡Siete! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Macho, pichula, compro! ¡Vamos, tres! ¡A mi turno! ¡Sí, tira y es pedazo a ritmo! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Es la caja de los cojones! ¡No! Quise decir La caja de la comunidad No se moleste, Fred Ya nos hacemos el paréntesis nosotros solos Ni la lea Con la suerte que tiene Agarra el dinero directamente de la caja Pobre su sueldo anual de cien euros Vamos, asáltela Si así como esté el país no sería el único Blanca, su turno Deposítelos en la mesa, por favor Sí, porque la puede infectar, ¿verdad? Cuatro ¡Chante, chante! ¡Chante! ¡Vaya a la cárcel! ¡Vaya directamente a la cárcel sin pasar por la caudilla de salida y sin cobrar doscientos chacos! ¡No, no, 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 no! ¡La cárcel es un asco! ¿Puedo sacar otra tarjeta? ¡No, no! ¡Piensa tocada, piensa jugada! ¡Pero es que pide! ¡No, no! ¡Piensa tocada, piensa jugada! ¡Puida presa al ser tu mujer! ¡Te pregunto! ¡Su frío, qué pena! ¡No, no, no, no! ¡Ciego! Bueno, ¿y a quién le toca? A Tonto, ¿qué pregunta? ¡Gracioso! Siete Nada, es una calle mía Vamos, María, le toca ¡Seis! 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 ¡El barrio rojo de Amsterdam! ¡El barrio rojo de Amsterdam! ¡El barrio rojo lo compra, obvio! Pues rotundamente no Pero ¿por qué, mujer? Solo son trescientos veinte euros Usted tiene quinientos setenta y cinco ahí Es que ese no es el motivo Oiga, si la compra tendrá ya dos barrios como el barrio chino Ay, que no la quiero, les digo Muchísimas gracias Se la cambio por la capilla sextina Ay, le estoy diciendo que no, Camilo Disculpe que le insista, María Pero Camilo tiene razón Si usted la compra, ya tendría dos barrios Y además estaría en una posición de fuerza Tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene... ¡Eh! ¡Te compras! ¡Que se había quedado trabada! Escúchenme y escúchenme todos muy bien Hace un rato Otro ha querido el tan mal A toda costa lo ha adquirido Dios te lo bendiga, mi hijito Así es que si yo no quiero comprar el barrio rojo de Amsterdam Estoy alentado, me debe ¿Por qué? Porque está plagado de malas mujeres Lo dice por la de colita alegre ¡Exacto! No quiero tener nada que ver con ese templo del estupro La lujuria, la crucifixencia y la parlicación ¡Cómo van a probar ese lugar! Solo de pensar en él, me da asco ¡Uy! Me expliqué claramente Señora, es que no le estamos pidiendo Que se meta en una vitrina Y que cobre por horas ¡No! ¡Muchas gracias! ¿Saben qué es lo que no puedo comprender? ¿Cómo pudieron abrir ahí La iglesia de San Jorge En esta zona? ¡Ay, por Dios! Si San Jorge mató un dragón Le va a tener miedo a cuatro magallas ¡Venga! ¡No! 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 ¡Ay, Señor, mi Dios! ¡No me dejes sola! ¡Me desampares en estas tribulaciones, Padre! ¡Envíame una señal, por favor! ¡Oh! ¡Ventíntos veas, Dios! ¡Ventíntos veas! ¡Ajá! ¡Sodoma y Gomorra! ¡No! ¡Sodoma y Gomorra! ¡Sodoma y Gomorra! ¡Sodoma y Gomorra, no! María, María, ¿qué acaso quieres ver? ¡Ay, mire, Freddy! ¡No me dejes de dar de un puente! ¡Sodoma y Gomorra! ¡Venga, sí, sí! ¡Venga, tranquilita! ¡Siéntese! ¡Dígame, María! ¿Cuando usted juega algo, a usted le gusta ganar o le gusta perder? ¡Ay, pues me gusta ganar, por supuesto, Fred! Bueno, pues entonces, compre el barrio rojo ¡Ay, usted cree! ¡No solamente lo creo! ¡Estoy seguro! Además, es una calle que cualquiera quería ¿Es el porco del monófilo original? Sí, pero... ¿Y con todas esas mujeres ahí, tan cerca? María se va a acostumbrar cuando se las tope toda la noche en la puerta de su casa ¡No! ¡No le digan eso! Lo que pasa es que usted es taxista Y ya se ha visto cómo son los taxistas ¡No le preste atención! ¡No lo voy a encontrar, no! Ok, entonces, la otra Eso ¿Y eso es cuánto? Uy, la pregunta más popular de esa zona Mirca, la voy a contar, pero lo hago por ustedes, Fred Dios es testigo que yo con esta zona ¡Se testigo en lo que quiera! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¿Qué propiedades quedan? ¿Qué propiedades quedan? Segunda, solo dos estaciones Sí, pero esas dos son para mí Sí, claro, sí, claro ¡Siete! ¡Chante! ¡Siete! ¡Chante! Ha ganado un concurso de crucigramas ¡Cobre cien euros! Ha ganado un concurso de crucigramas ¡Cobre cien euros! ¡Camino! ¡Más un retino! Oye, colegas, coleguitas Nunca les he perdido nada Pero ahora les pido mucho, por favor ¡Qué horror! ¡No! ¡Pues esto también! ¡Pásales la lengua, si quieren! ¡Ni que tuviera sarna! ¡Ay, lo que no es la sarna! ¡La sarna la provocan un montón de ácaros que se pegan en la piel y se la comen literalmente! ¡Tanto, tanto como el perro que era pico! ¿Usted cómo que se comió el aeromédico de pequeña, verdad? Pues mire, no Pues mire, pero no va a pasar las enfermedades de tanto mencionarlas Eso sí, avíseme cuando llegue a la conorrea para ir a armear antes ¡Usted lo puede desviar como a todo el mundo! ¡Ocho! ¡Punto, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Estación Central de Milán La compro, la pago Agarro la tarjeta y encima ¡Dobre vuelvo a tirar! Estación de Central, ¡no te me muevas! ¡Qué papito! ¡Va en camino! ¡Donde está con el tonto! ¡No, no! ¡Camino! ¡Cune pilas! ¡No me lo creas! ¡Ay, amigo! ¡Misla! ¡Diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Caja de comunidad Pague la factura actual al médico 50 euros Este me ha venido llamando factura Por cierto, se sabe algo ¡No! ¡Me lo voy a ver! ¡Ay, pero ahora no que estamos jugando! ¡Ya regreso! Bueno, solo quedan estaciones cerca del Parc ¿Quieren que las pasemos? Y podremos empezar a construir ¿Cuánto antes? Nada de inflar precios Que me queda justo para comprarla No, pero ¿qué tiene usted con las estaciones? ¡Con el OVSALUBE! ¡Que tome, además! Que me la he pasado mi vida entera en ellas Conocí a mi mujer en una estación de tren Me enteré que estaba preñada en la estación del centro Vamos, todo me ha pasado en una estación de tren ¡Nada! ¡Nada! ¡Tira, pero le toca! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Estación Central de Berlín ¡Es mía! ¡Vamos, cien euros! Y cuando tenga las cuatro Va a soltar 200 euros todos cada vez ¡Ay, sí, sí! Y como se te da tan bien contar Te habrá todo cuenta Que hay cinco personas primero que tú ¡El Central de Berlín Jamás lo vas a comprar! ¡Ah, no! ¿Qué apuestas? ¡Tú te quieras! ¡Pues nada de verdad! ¡Ey, ey, ey, ey! Si empezamos con varios niveles de vuelo Esto se va a poner conflictadísimo Vamos, si solo es una apostilla entre amigos ¿Qué te parecen 50 euros? ¡Hecho, hecho! ¡Oh, no! Si vamos a convertir esto en un bingo Yo le repito Si lo dejamos Además, era una tontería ¡No! ¡Ey, pero! ¡Blanca! ¿Le toca? No, yo no puedo Estoy en la cárcel Ay, pues si saco un doble Podrá salir De todos modos Ella con la estación del Central Bar No tiene nada que ver Tendría que sacar un cinco Y un cinco No es doble Sí, pero puede que saque un doble uno Y luego un tres, ¿no? Eso Sí, pero puede que saque un doble uno Y luego un tres, ¿no? Eso Mi amor, si ella tiene esa suerte Yo me hago cura Gracias, Camilo Pero la iglesia no lo necesita usted para nada Bueno, señora ¿Ya es que ahora usted es portavoz oficial del Vaticano o qué? Además, usted no me lo creería Pero un taxi Casi, casi es como un confesionario Si supiera la calidad de historias y cuentos que me caen a mí a diario Díselo y más Sobra decir que a los dos minutos ya le había inventado la madre Pero para mi suerte aquel buen hombre había visto justamente la noche anterior Ese documental sobre los dos Y se puso a hacerme preguntas realmente interesado Entonces, en aquel taxi se dio la conversación más maravillosa A un nivel tan humano Que yo decía caer en un atasco para que el viaje no terminara nunca Lo ve, señora Ya se lo decía yo a usted Entonces Aquel hombre me hizo el obsequio más grande que jamás me hayan hecho en mi vida Por un instante Me trató como una persona normal ¿Y le dejó usted propina? Quise Pero no me la aceptó Es ahí donde a mí se me sale el ataque No, si es que no pierden el tiempo ellos Siempre para consolarlo a poco Pues a mí no me pareció un gesto muy adecuado, jovencito Ay, no, mujer Pero si ha estado muy simpático Bueno, a no ser que tenga értes, ¿eh? Porque ya sabe Vamos, tira, que le toca ¡Ay, mujer, mi boca liberada! ¡Hala! 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 No, no, no Yo vi que ahí a mí le colocó los dados así Y ve yo la li No, 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 no Sí, no le he visto, no ha hecho trampa Sí, sí, ha tirado sin trampa Sí, sí, ha tirado sin trampa Compañera de la felicidad La felicidad es tuya, Camilo Pues no, solo tomo ocho euros Se los perdono si me prometen no sacar un tres Pues si saco un tres no quería tan mala sotana, padre Camilo El santo patrón de los taxistas No, hombre Tienes sangre y tour No, hombre Sí, a ver Te se sienten Las ocho Sí, hombre, es el quietito Sí, es que usted con las estaciones no tiene nada que ver Bueno, Gregor es lo que vas a ver ahora más que va a gustar Uy, ahí en el tablero ¿Ves esa línea gruesa a la parte de la locomotora? Ahí nada de nada de poner el peón Ahí está llenito de caca de vaca ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro de vaca! ¡Cállate la gente de hoy! ¡No! Camilo, ¿eso qué está haciendo usted? ¿Es competencia de viajar? ¡Sí, es de lo peor! ¡Sí, es de lo peor! Bueno, y es que ahora no se va a poder hacer ni una broma Bueno, y es que ahora no se va a poder hacer ni una broma ¡Pues no! ¡No que le hagas la broma! ¡Y eso, gracias! ¡Una de taxista! ¡Ya estamos hasta la coronilla! Díganlo, déjenlo hacerse un numerito que no me impresiona Tres Me hubiese gustado quitártela, pero vuelvo a tirar Si es que las estaciones son mías, está escrita en todo el tablero Tres A pagar, está en la zona de María María, ¿cuánto le llevo? ¿Cómo que cuánto me lleve? Sí, estoy en su zona, el barrio rojo ¡Ay, no, 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 no! El tema de este barrio rojo, otra vez no Porque yo le dije a ustedes, con ese, yo no quiero 28 euros ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, si eres ese dinero que yo no lo quiero! ¡Ay, mujer! Si todas en la zona fueran como usted te ofertó ¡Tres! ¡Chance, chance! A ver, se la leo Conviérgase inmediatamente al islam ¿Qué? ¿Cómo? Pague una multa de 20 euros por conducir el estado de vida Y esta sí que está buena, ¿eh? Yo que no tomo, pero ni una gota de alcohol Porque yo sí se debe poner tiritas con el vino de misa ¡Sí! Bueno, me toca, bueno, me toca ¡Siete, siete! ¡Cama de comunidad, cama de comunidad! Bueno, mi turno ¡Esperen si me he leído mi tarjeta! ¡Esperen si me he leído mi tarjeta! ¡Perdón! Pague una multa de 10 euros o saque una tarjeta de chante ¡Pague una multa de 10 euros o saque una tarjeta de chante! ¡Qué hago, qué hago! No lo sé, mi niña Pero por 10 euros no te vas a arruinar, Lili Eso es cierto, eso es cierto ¡Apagar ese billete! Lili, espera No, no, no Mira, mira Tú sabes que esto es un juego, ¿no? Y como todo en la vida hay que arriesgarse ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Por qué me tiras a mi bebé, manchado? ¡No, no, no, no! Me preguntaba si pagar una multa de 10 euros o si sacar una tarjeta de chante ¡No, no, no, no! Me preguntaba si pagar una multa de 10 euros o si sacar una tarjeta de chante ¡Ay, pero apúrense que quiero jugar! Saco una tarjeta de chante No tienes nada que perder Está bien, la saco Está bien, la saco A ver, a ver A ver A ver, me salió A ver Vaya a la estación de Centro Parc ¡Corre! Y pasa por la castilla de salida Decima de 200 euros ¡Esto es tonta! Vaya a la estación de Centro Parc ¡Corre! Y pasa por la castilla de salida Decima de 200 euros ¡Gracias, Dios mío! Si tu consejo le hubiese dado sus 10 centros Y yo todavía tendría posibilidades ¡Ey, Camilo! Oye, no se te voy a dar el conto El que parecía tonto Bueno, ahora que todas las propiedades están metidas Se permiten intercambios ¡Li-Li, te cambio la estación del Central Parc! ¡Y que sí! ¡Tranquilo! Le cambio la estación del Central Parc ¡Ya está! ¡Y es! ¡Tranquilo! Le cambio la estación del Central Parc ¡Ya está! ¿Y qué quieres a cambio? ¡Escúbrelo, Li-Li, chupo, chupo! ¡Todo, todo! ¿Todo en qué? Pues todas las propiedades Menos las estaciones, claro ¿Cómo? Pues todas las propiedades Menos las estaciones, claro Además de todo el dinero Además de todo el dinero ¿Estás loca? Si te doy todo eso, me quedo sin nada ¡No, hombre, ni te quedan las cuatro estaciones! ¡Date, mi madre, y no me jodas! ¡Miren, miren todo Al que nos iba desplumando! ¡Oye, qué gracia! Esto no es un negocio Esto es un asalto, amado Armada ¡Esto no te quedan los contactos! ¡No te quedan los contactos! ¡No te quedan los contactos! ¡En serio! ¡No te quedan los contactos! ¡Menos mal! ¿Qué le dijeron? Pues mire ¡El adiós del doctor! ¡Atenrizar la paraja! ¡Dite y alabado sea el señor! ¡Pero está loca de vista por culpa de una pasarela de liada! ¡Una pasarela de liada! ¡Una pasarela de liada! ¡Demonios! ¡Demonios, demonios! ¿Eso quiere decir que el doctor no va a consultar esta tarde? No, señora El doctor va a venir Pero de aquí a una hora O quizás dos ¡Uno o dos! Me parece lamentable que se juegan cinco los pacientes ¡Uno o dos! Lo siento Pero son causas ajenas a la consulta El doctor es el primer indignado con este contratiempo Contratiempo Si una vergüenza es lo que es No se da una cita tan importante a seis personas cuando se sabe Que va a llenar tarde Y encima del extranjero No, 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 no Qué organización tan putre Vean la prueba Aquí seis pavos esperando en esta ¡No siga! ¡A casanos! Mire, señorita Yo me voy a ir, ¿eh? Pero dígale a su doctor Sucho que va a tener noticias mías Un año de espera Para venir a jugar monofolio Y encima de euros No, señorita, es que eso es indecente ¡Escente! 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 Dígale también Que tendrá noticias mías, ¿eh? Porque aún si yo no es por favor Los virus Y el inventario en su página web Y de mi parte Me le van a decir a vendrán, doctor Cooper A su eminencia Al mejor especialista del mundo Que es Un falsante Realmente no sé qué decir Excepto Que la paciencia ¡Es la madre de la ciencia! ¡Por Dios, como retreno, la reina es hermosa! ¡Ostá, ostá, 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 yes, ¡ουíe! Bueno, pues yo me voy Yo también, ¿eh? Bueno, pues yo me voy ¿En serio? ¿Pero por qué le dije? Porque si se va a atacar dos horas, se me va a hacer muy tarde Porque si se va a atacar dos horas, se me va a hacer muy tarde Entonces yo también me voy Bueno, si todo el mundo se va ¿Usted qué hace, Fede? A mí ya me habían entusiasmado por esto de la terapia Pero si todo el mundo se va No, no, si usted se queda, también me quedo yo ¿En serio? Sí, además quiero cruzar a ver qué me dice el doctor Cooper Ese en la consulta Pero eso sí, ojalá salga contento de ella Porque si no, que saliste Que de esta no la salva ni Calimán Pues entonces, yo también me voy a quedar Aunque sea para evitar que usted vaya a hacer una tontería, ¿eh? Hombre, muchas gracias Oye, amigo Otto Antes de que se vayan las chicas Y como tú eres el único que tiene experiencia en esto ¿Qué es lo que se hace en una situación así? Pues es fácil Al principio todo el mundo se presenta Explore a su proyecto Y luego se trabaja individualmente por talas ¿Por talas? Sí Durante un intervalo de un tiempo X Todo el grupo se centra en una persona Sin tocarse, pero Es que no es una orgía, mujer Las enfermedades que se pueden agarrar en algo así A ver, Otto, a ver si te entiendo ¿Quiere decir entonces que en las sesiones de estas terapias El grupo es el médico? Totalmente Y el doctor orienta a la sesión Pero todo el mundo participa Bueno, y entonces ¿Por qué no lo intentamos? Ay, no, no Lo deja usted, ¿verdad? No, no, no Para nada ¿Por qué no hacerlo sabiendo lo que es? Además después del plantón Que nos dio el doctor Cooper Porque nosotros no somos terapeutas Y aunque en estas sesiones Sea el grupo el que trabaja en conjunto El doctor siempre está ahí Para que haga a sus pacientes ¿Sabes cómo? Como cuando un pastor guía a su rebaño Si empezó el sermón del monte Camilo Basta de intensividades ¡No me acuerdo! Bueno, cada quien reacciona a su manera, ¿eh? Eso es cierto En un grupo donde todo el mundo se agrede entre sí No suele funcionar Estoy completamente de acuerdo Si no somos capaces de respetarnos entre nosotros mismos Que tenemos problemas similares No se puede esperar luego que la gente sea tolerante con uno mismo ¿No? Blanca, tiene usted toda la razón Bueno, ¿que le entramos o qué onda? Por mi perfecto total no tenemos nada que perder Muy bien dicho, mi hijito Usted, Fred Bueno, yo ya les había dicho que a mí esto de las terapias me pone muy nervioso Pero Con ustedes cinco No me importaría intentarlo Muy bien dicho, Fred ¡Blanca! Blanca, si se queda le prometo que la dejo hacer limpieza general ¿Es que yo no tengo fe en este tipo de cosas? ¡Fee! Es solo en el señor ¡Shh! ¡Vamos, mujer! ¿Y? ¿Tú qué crees? Si todo se queda, yo me quedo Si todo se queda, yo me quedo ¡Vamos, Blanca! Un poco de valor Mira que estamos sin confianza y nos conocemos mejor Sí, Blanca Por una sola vez en su vida no se da de la mano con este tema Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por el grupo ¡Ay! Y encima de todo ¡Chantajista emocional! ¡Nar! 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 ¡Ay, bueno, está bien! ¡Lo hago! ¡Pero mejor! ¡Pero con ustedes, eh! ¡Bien! ¡Bien! María Solo queda usted ¡Hacerte! Dios te salve, María ¡Dios te salve! ¡Venme conmigo! ¡Venítenme conmigo! ¡No! ¡No! Si los calabos conmigo no funcionan Jamás me quedaré Y les voy a decir por qué Porque la terapia esta Es un simulacrucho Y sal se acabó ¡Pedazo de mentir! ¡No, hombre! El que esté libre del pecado Que tira la primera piedra Ay, pues haciéndole tonto No la vas a convencer Ni así Ni de ninguna manera Porque cuando yo digo Que no es que no Que no y que no ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ay, pues a que no le guste el ambiente Entre fe ¿Qué lo hace sin querer? ¿Usted qué dice? Y hace todo lo que le da la gana Más me siento que estoy en un bar Que en una consulta médica María ¿Y si Camilo promete hacer un esfuerzo? ¿Adiós? ¿Usted también el esfuerzo? Es que no solo es de sofrer También debo tomar un tren Y no puedo perderlo Lo más que yo me podría quedar es ¿Un reloj? Así es ¿Media hora? No, no me diga que además de todo Usted también es Sidero Sidero Aerodromófoba Yo no sé lo que es Sidero Aerodromófoba Es una persona que tiene miedo A perder el tren Oiga A todo lo que ponen nombre ¿Cómo se le llama a esa persona Que tiene miedo a perder el avión? Que de esa me caen como 10 A ti en el taxi ¿Persona con miedo a perder el avión? Aerodromófoba ¿En serio? Oiga ¿Y cómo se le llama a alguien Que anda perdido en la vida? Taxista, mi hijita Taxista Gracias, señora Mi amable De nada Mejito A ver, Otto ¿Y cuánto tiempo duran las sesiones de esas terapias? Como una hora más o menos No, no, no Lo ven Ni aunque tenga la mejor buena voluntad De lo que valen Es que es rotundamente imposible A ver, a todos Dos, dos, tres A la chica Y dice Soto Que la primera parte De presentaciones Así es Es como un ritual básico Antes de empezar el trabajo En sí ¿Y cuánto tiempo dura este ritual básico? Grosso modo Como la mitad de la sesión Quiere decir que solamente La segunda media hora En la que se dedica La verdadera terapia Sí, Camilo Sí Pues perfecto Porque no lo hacemos Cada uno de nosotros Ya se presentó Y conoce de sobre El problema de los demás Si empezamos justo Ahora en media hora Estamos en la calle Sea como sea Yo no puedo adiestrar Me voy a perder Mi 30 mil A ver, a ver, a ver Si empezamos justo ahora A razón de tres minutos Cada uno serían 18 minutos Todavía tendría 12 minutos Para tomar su treinadora prevista Ay, Camilo ¿Ustedes creen que en tres minutos Vamos a resolver Los problemas Que venimos arrastrando De toda la vida? Pues no sé Pero al menos intentarlo Ay, de verdad No es por hacerme derrogar Pero no No se asiente Ya no sé ni en qué mundo vivo O ni yo ¿Y usted qué opina, Fred? Bueno, pues como ya les había dicho A mí esto de las terapias de grupo Me pone muy nervioso Pero creo que los conozco lo suficiente Como para saber Que no van a juzgarme Yo igual Yo igual Yo igual Yo igual Yo igual María María Solo tres minutitos cada uno Menos tu padre nuestro Ay, está bien Me rindo Bien, bien Pero que conde Que yo no tengo fe En nada de esto Y yo soy testigo Porque testigo Y hasta testigo De yo Si usted quiere Señora Bueno, ¿y qué vamos a hacer En estos tres minutos? ¿Qué les parece rezar? ¿Qué? De verdad Que no, mujer Explícale otro Muy bien Durante tres minutos Todo el grupo Se centrará en una persona Y le ayudará Del bloqueo de un problema No A mí, perdónenme Pero todo esto Todo esto Son sandeces ¡Este! 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 A ver, otro Eso significa Que cada uno de nosotros Tiene que enfrentar Su top delante De los demás Eso es Exacto Ese es el principio Bueno, y entonces Si solo es eso ¿Qué? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! Muy bien Lo hacemos Ah, entonces Que cada quien Agarre su silla ¿Y cómo lo colocamos? El kilo ¿Y tres y tres De cada lado? Tres a cargo Tres a ventas Ahí está bien Oye, Gabriel Yo sé lo que le estoy diciendo Está bien Está bien Simétricas Blanca, cuidado con su silla María Gracias ¿Qué tal si lo hacemos Por orden de presentación? Para estresarme con la espera Mejor me tiro de primero A la piscina Piscina Agua Las llaves Tranquila Tranquila Mujer ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es fácil Durante tres minutos Tiene que evitar los insultos Y los gestos ocelos Colóquese ahí Con todo y silla ¿Sí? Bueno A mi edad Yo ya no creo en milagros Pero no voy a quedar Como el único idiota Que no quiso intentarlo ¿Eh? A alguno de ustedes Dando a un reloj Si no hace falta Cronómetro en cero Tic Toc Tic Toc ¡Invertiles! ¡Ay, no! Pero si ha empezado estupendo Perdón Es el estrés Lo sabemos, Fred Lo sabemos, vamos Ánimo, Fred ¿Estamos con usted? ¡Me cago en todo lo que se menea! No, 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 no Este experimento Se nos está viniendo abajo Y muy pronto, ¿eh? Señora Esto no es un experimento Es una terapia de solidaridad Sí, María Vamos Deje de estarle mandando Malas vibras al grupo Vibras Vibración ¡Vibrador! ¡Ay, no! Yo no tenía que haber pasado de primero El grupo va a terminar con los ánimos por los suelos No siente que filtra ciertas groserías ¡Careculo! ¡Increíste! ¡Increíste! ¡Increíste filtro, ¿eh? Es natural Entre más estresado estoy Peor es el ataque Después de tanto tiempo Ya le conozco la mecánica a esto Y la única manera en la que me calmo Es dándole a mis pies un remojón ¡Mojón! ¡Mojón! ¿Cuánto tiempo queda? Un minuto cuarenta y cinco segundos ¡Perdón! ¿Y les importa si abro un poco la ventana? ¡Abrete las patas! ¡Perdón, Blanca! ¡En la ofensión es tuyo, eh! ¡Qué vergüenza si el doctor nos viera! Es que somos unos es perfecto El doctor está concentrado ahora en una pasarela, señora Ahora esto todo depende de nosotros ¡Un minuto! ¡Nargas! ¡Vipi! ¡Tú eres tú! ¡No, no, no, no! Es que este hombre se va a recitar la Biblia y el verbo ¡Vamos, recontrólese! ¡Vamos! ¡Vamos, aguante! Cuarenta y cinco segundos ¡No, tontados! Ese ha estado mucho mejor ¡Vamos, Fred! ¡Vamos! ¡Treinta segundos! ¡Va a sacar de ganarla! ¡Gracias, pero no! ¡Zorrona! ¡Ay, ahora el broche de oro! Si le pido disculpas, Camilo me va a regañar ¡Ay, no se preocupe, Fred! Que ya me voy acostumbrando ¡Atento! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Hijos de sesenta! ¡Y uno de los gordos! ¡Para remarcar el que pasa! ¡Oh, si yo ya les había dicho que conmigo no hay esperanza! ¿Quién sigue? ¡Ay, no! ¡Y es que no les ha parecido suficiente fracaso ya! María, tampoco hay que esperar curaciones milagrosas ¡Eso, señora! ¡Que no estamos en los urtes! A ver, voy yo Durante tres minutos debo evitar hacer cálculos ¿Están todos listos? Ajá Tres, dos, uno Tic, toc Tic, toc ¡Ay, pues te decimos! Pero bueno, digan algo que se me van a pasar ahora muertas ¿Qué quiere que le digamos? Cosas que me fuercen a calcular que harán que yo me resista ¡Dose por dos! ¡Siento cuarenta y cuadro! ¡No! ¡Bravo! Que a esto ya voy yo Resistirse No, vamos, vamos Ahora, ahora sí me concentro Hoy sí van a saber lo que vale un peine Lo que vale, no Pero seguro que ha contado las púas del suyo Es que si ni me peino Solo me hago así, ve La fecha de la Constitución Española No había nacido Las comunidades autónomas de España Nunca he salido de Madrid Muy bien, Camilo Estoy orgulloso Uy, pero que eso es fácil Esto es cual ¡Voy, voy! ¡Siete cuarenta y siete! Uno no se puede descuidar un momento, ¿eh? Vamos, ahora sí La tercera es la vencida La muerte de Franco Meses antes de la entrada del rey Los enanitos Si es que no tienen imaginación Si solo falta que me pregunten por lo tal, Matas Los pecados capitales Multiplicados por las campanadas de la medianoche Divididos de los hermanos Gato Siete por doce dividido entre cuatro veintiuno Soquete Perdón, amigo, realmente no quería fregarte No, tranquilo, Fred Tranquilo, esta batalla la he librado yo Esto es solo mía Vamos BMW 325 Márcate carro No, hombre, que estoy muerto ¿Coya? Este es de ciento cuarenta y siete mil ochocientos veintiséis Las calles y avenidas de Madrid No, soy taxista ¿Para, por favor? 500 Mazda 323 Sí 3.1416 J-Bone 007 Los mandamientos ¿Qué es? Los cerditos Cuatro Se están pasando Se están pasando Bueno, ya es que ya se terminó el tiempo Dime, ¿qué sirve? María tenía razón Esto no es terapia Esto es tortura Camino Si todos hemos visto que has hecho un gran esfuerzo Sí, esfuerzo Ya que la calculadora con patas no se ha podido concentrar ni diez segundos ¿Saben qué? Mejor vámonos, calabaza, calabaza Juguemos ajedrez o lo que No sé, adiós, goodbye Goodbye, goodbye Bueno, ya es que yo no voy a tener que darse a mi terapia Que no, mujer, eso no funciona ni con Viagra Camino Mira Porque no haya funcionado contigo No quiere decir que no vaya a funcionar con el resto del grupo Y si al final solo funciona con uno Pues ya habrá merecido la pena Y si al final solo funciona con uno Pues ya habrá merecido la pena Y yo no voy a hacer el aguafiesta Que aunque yo ya no me crea nada de esto Si hay que quedarse Pues bueno, se queda ¿Quién lo hubiera dicho, Camilo? Con el tono de funeral que le ha puesto Bueno, ya, ¿a quién le toca? Al tonto que pregunta ¡Ey, no es tu turno, eh! Perdón, 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 perdón Bueno ¿Ya están todos listos? Mucho Vamos Tres segundos ¡No, no, no! Tiene que estar tres minutos y lavarse las manos ¿Pero y eso por qué? Pues porque si no sería muy fácil Pues porque si no sería muy fácil ¡Ajá, ajá! Y sin abrir la ventana Eso, gracias, María Sin abrir esa ventana Vamos, siéntese ¿Listos? Cronómetro en cero Tic, toc Tic, toc ¡Uy! No sé dónde yo he metido mis manos Pero hoy las tengo más sucias que nunca ¡Y! Pues mira Yo también ¡Uy! Y las mías ¡Y! ¡Uy! ¡Si tengo las uñas negras! ¡Y! ¡Si tengo las uñas negras! ¡Uy! Los dedos me huelen horrible ¡No! ¡No me puedo hacer el cielo! María tenía razón Esto no funciona Pero ahora ya me quedé, Camilo Así es que prefiero llegarlo hasta el final ¿Pela? ¿No que no disparabas, pistolitas? Tres minutos se pasan volando ¿Y si con esto ayudamos a alguien? Pues yo creo que vale la pena ¡Era! Pues no creo que a ella ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Que te lo postures! Blanca debe estarse sintiendo horrible Pues no debería No le va a servir de nada ¿Cómo no? Debe estar hecha polvo Bueno, pero al menos Liria está con ella Eso es cierto Pero ¿y por qué no volverán? Se han tardado mucho Ah, es que cuando ellas van al mar ¡Ay! ¡Madre! ¡Tengo pandigos espectados! ¡Ay! Bueno, lo que pasa es que he llegado a mi punto máximo muy rápido ¡Y la verdad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Otra vez! Bueno, está bien, pero Por favor, no me digan cosas tan fuertes, ¿eh? Vale Está bien, Blanca Solamente le voy a pedir Que me permita poner mis manos sobre las suyas Porque las mías están muy, pero muy limpias, ¿eh? Y las mías están bien 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 ¡Y las mías! Esta está peor que yo Ni diez segundos aguantó Bueno, es que esto de vivir con las obvias es algo muy difícil Yo lo entiendo A mí me pasa lo mismo con las líneas Bueno, entonces, ¿qué? Pasamos al siguiente No, no, no Yo digo que hay que darle una última oportunidad Opino lo mismo Una última oportunidad Bueno, está bien Pero, ¿qué le hacemos cuando vuelva? ¡Ah! ¿Y si le hacemos así? ¡Ah! ¿Y si le hacemos así? Solo así Uy, me parece buena idea No, sí, buenísima idea Solo hacerle así Sí, así como el son-tín de la burra choca Son-tín de la burra choca ¡Ay, ay! Son-tín de la burra choca Esto ya es claramente una sesión de humillación No, no, no lo creo Para vosotros no lo es Bueno, ¿qué? ¿Y entonces seguimos? Sí, seguimos Sí, seguimos María Soturno Pero vamos a esperar a que ella regrese, ¿no? Sí, por supuesto Sí, de todos modos es la tercera vez que va seguida al baño Cada vez que ella hace eso, la tercera vez tarda menos ¿Y cuánto tiempo tarda? Veinticinco segundos en promedio Ella ya debería estar de regreso en cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Guau! Camino de verdad que usted es un cronómetro ¿Por casualidad no lee MP3? ¿Qué? ¡Ay, hombre! Sí, hombre, a la leña del árbol caído ¡Le toca, María! ¡Le toca, María! ¡Ay, no! ¡Tengo lo peor! Vamos ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues es fácil Tiene que estar tres minutos sin revisar nada ¡Excepto a mi lado! ¿Y sin fascinarse, eh? ¿Y sin fascinarse, eh? Eso, señora Prohibido el crochet ¿Y eso es todo? Sí, vamos Eso es todo Cronómetro en cero Tic Toc Tic Toc Tic Señora ¿Tiene o no tiene las llaves? Sí, las tengo Está segura Cien por ciento segura Segura, segura Segura, segura Pero ¿Lo ha revisado? ¡Uf! Un millón de veces Ya Pero a veces creemos que lo hemos comprobado y tal vez las llaves no están O agarramos otro llavero por equivocación O confundimos el sonido con otra cosa y al final no es Como un gancho o monedas sueltas Como un gancho o monedas sueltas Y sin sus llaves ¿Quién sabe cómo va a abrir esas puertas? Si es que las cerró ¡Sí! ¡El gas! ¡La luz! ¡El agua! ¡Que le inunda todo! ¡Que le inunda todo! ¡Hasta que explota! ¡Nana! ¡Uy! ¡Se pone a parir hasta aquí! ¡Pero no! ¡Eso es un ataque de filencia! ¡Pero no! ¡María, María! ¡No hay que borrarme un vaso por agua! ¡Sáquenla, ventana! ¡En serio, puedo! ¡Pero no! ¡Que le inunda todo! ¡Que le inunda todo! ¡Que se lo desabroche a alguien que aún no lo pierda y yo no lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Pero María, beba! ¡Déline ahí! ¿Se siente mejor? ¿Qué va a hacer si tiene el pulso alto? ¡Siento quince! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No es la primera vez que esto me pasa! Mi médico dice que se llama espasmofilia ¡Pero no es nada grave! ¡Nada grave! ¡Nada grave! ¡Pero la espasmofilia puede generar un impacto! ¡Sí, sí, sí, cuando se le pusieron los ojos blancos ¡Parecía la niña del exorcista! ¡Sí, señora! ¡Yo pensé que paraba los tenis! ¡Y eso a usted le hubiera gustado, ¿verdad? ¡Pero qué dice! ¡Cien! Además, usted me cae bien aunque yo le caiga mal Y es parte del grupo Y para mí el grupo es sagrado El noventa y ocho ¡Va bajando! ¡Se siente mejor, María! Sí, Fred Me siento mejor, pero Para mí el experimento este ya ha acabado Y fue un fracaso ¿Qué pasa el siguiente mejor? ¡Déline! ¡Te toca! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer algunas preguntas Unas de ellas un poco tontas, ¿eh? Pero la respuesta la tienes que dar una sola vez Está bien, lo intento Está bien, lo intento Muy bien, ¿están todos listos? Pero solo tres minutos, ¿eh? Pero solo tres minutos, ¿eh? Sí, está bien Cronómetro en cero Tic-toc Tic-toc ¿Cuántos años tienes? ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! Ahora has hecho un esfuerzo para no repetir ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¿Dónde vives? ¡En Moratalás! ¡En Moratalás! ¿En serio que se te es imposible no repetirlo todo? Me gustaría no hacerlo Pero no soy capaz Me gustaría no hacerlo Pero no soy capaz ¿Pero por qué? No sé, es como muy complicado en mi mente No sé, es como muy complicado en mi mente Hace un momento Hace un momento nos dijiste que tenías miedo de morir Sí, bueno Yo o alguien de mi familia No sé, no cuida de... Sí, bueno Yo o alguien de mi familia Lili No te preocupes Llorar es bueno para desahogarte Estamos contigo Gracias, gracias ¡Ay, no, qué horror! ¿Puedo probar algo? Gracias, pero no se me apetece Lili Repite después de mí Pica, pica Pica, pica Ven Pica, pica Pica, pica Can, can Can, can Can, can Can, can Gori, gori Gori, gori ¡Gori, gori! Nada, no funciona No, no funciona No, no funciona Te ayudo, Lili ¿Te sientes mejor? No, con esto no hay quien viva No, con esto no hay quien viva Vamos, un besito para ir haciendo campo a otros, ¿sí? No te preocupes, mi niña Tarde o temprano lo superarás Hazme caso Yo tengo muy buena intuición ¡Sí, seguro! Gracias, de verdad Me emociona mucho que sean todos tan adorables conmigo Pero aún así mi problema no tiene arreglo Gracias, de verdad Me emociona mucho que sean todos tan adorables conmigo Pero aún así mi problema no tiene arreglo Ay, Oto, no lo digo para desanimar, pero hay que aceptar que hasta ahora todos hemos sido un fracaso estrepito ¡Hable por usted, señora! Yo he aguantado 10 segundos ¡El recorriquine! Camilo ¿Y en 10 segundos qué distancia recorre la luz? 2.997.914 kilómetros Muy bien ¿Te fregué? Pues no, porque no estaba en el turno mío Además prefiero que agarra con un cálculo así que con el de los cerditos, ¿eh? A mí me encantan, ¿eh? A mí me encantan, ¿eh? Gracias, pero no me encanta seguirse con estos días Se agüe en caballo, se me encargado Menos mal que yo no soy su cerdito Uy, me vale más ¿Sabes qué sería genial que pasara ahora? ¿Qué? Pues que Oto consiguiera lo que los demás no hemos conseguido Sí Bueno, van a decir que lo digo porque me acaba de dar un beso Pues no, sinceramente sería maravilloso a un nivel humano que 5 personas que no se conocían hace dos horas Ayuden a otra a superarse a sí misma y a acabar de una vez por todas con su fuertito ¡Toma! Personalmente, si Oto lo consigue aquí ahora delante de nosotros Yo ya no estaría tan deprimida por no haberlo conseguido Sobre todo porque estaría orgullosa de mí misma de haberlo ayudado a superar su batalla personal Y eso no solo le daría más confianza a él, sino que le daría esperanza al grupo entero ¡Oh, qué bien! ¡Sí, sí! ¿Sabes qué sería genial? ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Pero a mí me ha parecido tan lindo Me ha parecido tan lindo La verdad que sí Ha sido hermosísimo Del corazón a la boca directamente Sí, a mí también me pareció hermoso Pero es que me mete presión Continúo hablando de un mal Ya que yo me escucho Y es divertido por ustedes Que es maravilloso Y cuando lo repiten Me la vuelven a ver Veré que si ya se sabe lo que va a hacer la segunda vez No hay misterio, no hay nada ¡Sobre el ajillo listo para servir! Ya ni así a su alianza No le daría más confianza a él Sino que le daría esperanza al grupo entero Eli Muchas gracias por darme ánimo De verdad me ha llegado al alma Pero si no lo consigo No me odies, por favor No te preocupes No te preocupes No te preocupes Buena suerte Buena suerte Busca el cuarto A enamorar al parque ¡Ay, celosa! ¡Ay, celosa! ¡Ay, celosa! ¡Ahora el resto! ¡Anda! ¡Ay, celosa! ¡Yo voy, yo voy! Ay, no, y encima hay que esperarla No, si ya verás como pierdo mi tren con tanta majadería Si usted no pierde su tren Ya me encargaré yo de eso Además ella va a estar aquí en exactamente 25 segundos Justo el tiempo necesario Para ir entrenando a la gente Otto Agente Otto Tu visión será pararte sobre todas las líneas Las líneas, las gruesas La derecha, las curvas, todas Pero si tú o alguno de tus compunches Es atrapado en esta visión Esta agencia le ganará cualquier complicidad contigo Este mensaje se autodestruerá en 3 2 1 ¡Aaaaaaaat! A ver yo cada vez que salgo después No es ningún camino Si no es que a usted le las reímos No, Blanca, es otro que tiene que caminar sobre las líneas Se me imaginaba yo que se iba a hacer su penitencia No, 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 ninguna penitencia, que esto ya va en serio Cállense, cállense hombre, cállense Así está mejor, Otto No puedo, la presión me está matando Estoy segura que lo vas a conseguir, estoy segura que lo vas a conseguir Muy bien, ¿están todos listos? Tres, dos, uno, tic, toc, tic, toc Vamos Otto, tú puedes hacerlo, vamos Otto, 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 Otto Ánimo Otto, tú puedes hacerlo Tienes que hacerlo Por nosotros Por el grupo, por el grupo Por la santísima Trinidad Tarjeta María, señora, prohibida la publicidad clandestina Ay, ni que fuera gran cosa Vamos Otto, inténtalo, ya verás que bien Es que bien, es imposible Vamos una leña, Otto Sí, sí, una leña, perdón Una leña Inventa tu bailecito como cuando entraste Sí, sí, es que estoy totalmente bloqueado Vamos Otto, hazlo por mí Lili, me encantaría Vamos Otto, hazlo por mí Una pequeñita así Una pequeñita así Como dicen ahora Go, 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 go Oye Lili, si lo hago, me darás un beso Te daré dos Sí, cuatro Te daré dos Cuatro Sí, hombre, si tenemos todo el día nosotros Pero denle ánimo, lili Otto, 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 Otto Otto, 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 Otto Miren, está totalmente bloqueado No puedo comprenderlo empujo. No, no, no. Yo creo que eso no es buena idea. Pero es que si no es capaz de tomar sus propias decisiones, pues hay que ayudarlo. ¡Que no! ¡Tiene que salir de él! ¡Ay, por supuesto! ¡Vamos, venímele otra vez! ¡Vamos, venímele otra vez! ¿Qué? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Stop! ¡Finito, ¿ok? ¡No, a ver! De todos modos, ya se había acabado el tiempo. Lo siento, Lili. Los he decepcionado. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, en su defensa hay que decir que pasarte el último no es lo más fácil. Y cuando lo hubiese logrado, se hubiese sido el primero. A menos que pasemos todos otra vez, nada más que al revés. ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Que esto es premio! ¡Arcos, nos tire con su tren de atona! ¡Camilo! ¡Camilo! Ya, un poco más de respeto. ¡Sombración! ¿Este caso quiere que le dé otro ataque de epilepsia a María? ¡Ataque de epilepsia! ¡Si fue Chote la vieja! ¡Chote la vieja! ¡Chote la vieja! Oye, Camilo, ¿qué estás pasando? ¡Decirme eso a mí debería darle vergüenza, Camilo! No, no, no creo que Camilo lo haya querido decir. ¡Sí lo quise decir! ¿Y qué fue? ¡Que arderán en el infierno! ¡No, no! ¡Maltad! ¡Maltad la suya, señora, que todo ve pecado! ¡Y puede seguir toda la tarde, eh! ¡No tuviera asco de ensuciarme! ¡Le daría una huevo, se paga! ¡Usted hace eso y yo le vomito encima! ¡Vamos, valiente! ¡Cierto! ¡Pero qué es el cerdo! ¡Pero qué es el cerdo! ¡Pero qué es el cerdo! ¡No te va a mandar el cerdo! ¡Oye, ¿qué estás pasando, Camilo? ¡Esta exista y hasta el nojo me sale mecanizado! ¿Y qué fue? ¡Ay, de su cuerpo! ¡Ay, de su cuerpo! ¡Ay, de su cuerpo! ¡Que lo diga, señora! ¡Si Satán vive en mí! ¡Esta es la luna! ¡Esta es la luna! ¡Ah, no me tiene esa luna! ¡Papieta! 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 ¡Estancialmente no se puede hacer el chico de la luna! ¡Camilo! ¡Dijimos que burlas, no! ¡El grupo se va a sentir desfuncionado! ¡El grupo! ¡A mí el grupo ya me da completamente igual! ¿Sabes qué, Fred? Yo puedo decir palabrotas y las digo cuando yo quiero y las solo las digo una vez y no me da miedo tus niñas, ni sus gérmenes, ni su dios, señora. ¡No las está piéndose de simpático, ¿verdad? ¡Usted, usted lo que es! ¡Es una rata! ¡Rati de las cortas y de dos patas, como dijo la vieja! ¡Esta es la rata! 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 ¡Escuche y escúcheme bien porque no se lo pienso repetir! ¡Escuche y escúcheme bien porque no se lo pienso repetir! ¡Ahí está! ¿Sólo porque se cree menos enfermo, que blanca, que ojo, que yo creo que pueda hacer lo que se le dé la gara? ¡Pues no! ¡La próxima vez que se atreva a meterse con alguien del grupo, mete un ladrillo en el palco de María y se lo estrella en la cabeza! ¡Escuche y escuche y escuche! ¡Escuche y escuche 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 y ¿Qué quieres? Que tengan que desquitárselas con nosotros. En serio, muchachos, discúlpenme, esta vez he sido un imbécil. No, si es que taxista tenía que hacer. Señora, ¿dónde tiene usted la caridad cristiana? ¡En la salga! ¿Hay algún tablet? ¡No! 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 ¡Es un avión que chocó a una voz con una reducción entre las miedras y otras mujeres! ¡No no podemos ser tornados! ¡No, no! ¡No 천enros pensamos las copias sociales! ¡En delicio y hermeinable! ¡No! 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 Oto, muchacho, en serio me hubiera gustado verte triunfar. Yo también, sí. No habrá sido por falta de ánimos, ¿eh? Yo también, sí. Ay, sí, Oto, porque cómo nos dejaríamos gritando su nombre. Oiga, amigo Oto, ¿cuántas veces mencionamos su nombre cuando estábamos dándole ánimos? Pues no sé, no tengo idea. Camilo, ¿cuántas veces mencionamos el nombre de Oto cuando le estábamos dándole ánimos? Todos. Sí, todos, en general. Ya sabe usted, grosso modo. No sé. Bueno, está bien. Cada uno de nosotros individualmente, ¿cuántas veces? Tampoco sé. Bueno, está bien. Solamente usted, ¿cuántas veces solo usted? No, sí, ni idea, tampoco. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque no las conté. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Sí, no las conté, lamentándome di cuenta. Pero, ¿cómo es posible que Mr. Capriotano no las haya contado? Pues no sé, señora. Oiga, eso es genial que yo me esté disculpando. No, Camilo, que no las haya contado. El miento de usted, el miento de usted, eso es algo maravilloso. Sí. ¿Cómo es posible que no las haya contado? Usted que lo cuenta todo y más. El que estaba concentrado en el muchacho quería que se parara sobre todas las líneas... Y si esa fuera la solución, ¿qué? No lo sé, no pensar tanto en uno mismo, dejar de concentrarse en sí. ¿Por qué dice eso? No notaron ninguna... ningún comportamiento extraño esta tarde. No, 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 nadie. No, 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 pero, ¿qué comportamiento extraño, Fred? Sí, eso. Hace un momento, cuando María se estaba asfixiando, Otto salió corriendo a buscarle un vaso con agua. Sí. Pues, ¿qué caminó sobre las líneas? Ay, Jesús, es cierto. Es cierto, y no solo sobre una, siete, ocho, grosso modo. Ya, pero tú te diste cuenta, ¿o no? No, para nada, yo... Ya, pero tú te diste cuenta, ¿o no? Como María se asfixiaba, me centré lo más urgente. Eso quiere decir que lo has conseguido, Otto. Eso quiere decir que lo has conseguido, Otto. Pues sí, quizás no es lo que todos lo queríamos, pero es un hecho. Venciste a las líneas. Entonces quiere decir que se vale aunque no sea en el turno de uno. Sí, claro, ¿por qué no iba a valer? Sí, claro, ¿por qué no iba a valer? Lo que importa es el resultado. Exacto, exacto. Entonces yo también, porque no conté las veces que le hice barra a Otto cuando con facilidad pudieron haber sido cuarenta y siete. Oigan, dos de seis no está nada mal, ¿verdad? Como que el experimento este no va a ser tan fracaso como creíamos. Como creía usted, señora. Bueno, es verdad, yo no tenía fe, pero ahora ante la evidencia solo puedo decirles que dos de seis está muy bien y muy bien. Y tres aún mejor. Y tres aún mejor. ¿Tres? ¿Acaso hay un tercero? Tercero no, tercera. Tercero no, tercera. ¿Quién? Usted es blanca. ¿Yo? Usted es blanca. ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? Hace un rato cuando me puse a llorar, se acercó a darme ánimos agarrándome la mano así fuerte y luego no se la lavó. ¿En serio? Hace un rato cuando me puse a llorar, se acercó a darme ánimos agarrándome la mano así fuerte y luego no se la lavó. Es verdad. Blanca, ¿usted recuerda por qué no se lavó la mano? Porque estaba concentrada en Lili. Exacto. Miren, al principio creíamos que ninguno lo iba a conseguir y al final fue lo contrario. ¿Saben por qué? Porque cuando uno deja de concentrarse en uno mismo, estas cosas suceden. Sí, es cierto. Yo siempre me lavo las manos cuando alguien me tocó o cuando yo toco a alguien. Pero en ese momento no lo hice y no sé por qué. Yo sí sé. Porque cuando usted le estaba dando su mano a Lili, lo que le estaba entregando era su amistad. Y la amistad nunca es sucia. Pero ni Gabriel García Márquez. Me cuento, a lo tonto, tonto, el 50% de éxito. Y a lo mejor hay alguien más y no nos hemos dado cuenta. Seguramente, seguramente. Esta sesión de reajuste me parece maravillosa, ¿eh? ¿A quién le toca? María, ustedes sigan en el que yo ya vuelvo. No, no, no. Con tanta esperadera voy a terminar perdiendo el tren y yo me voy. Ahora no, María. Estamos en el meollo de todo. Vea, si pierde ese tren, agarra el otro. Ay, queridito. Entonces usted quiere que yo me vaya a la estación. Me quede ahí durmiendo sola bajo la luna. ¿Usted está loco? No, a ver, a ver. ¿Qué tren es? ¿El de qué hora y hacia dónde? Madrid, Alpedrepe. Ocho y media. Príncipe Pío. ¿Príncipe Pío? Pero si es en mi estación. ¡Me agarras un cojón! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¿Qué? Acabo de acotarme de otra persona que se olvidó de su toque por un segundo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? María. ¡Yo! ¡Ay, señor bendito y alamado sea! ¡Me has concedido el milagro, padre! Pero, ¿y eso cuándo fue? Hace un momentito de la nada. Sin darse cuenta, por supuesto. Cuando Lili amenazó a Camilo con meter un ladrillo en su bolso y romper el estenario. Puede ser, pero ¿y qué? Pues que María no registró su bolso. ¿Pero por qué hubiera tenido que hacerlo? ¿Pero por qué hubiera tenido que hacerlo? Bueno, pues porque cada vez que se dice la palabra bolso, María se lanza sobre el suyo para registrarlo. Es como un reflejo. ¡Ahí lo tiene! ¡La prueba palpada! ¡Ay, si es que solamente nada de aquí la tengo! ¡No se puede decir por qué no registró su bolso en aquel preciso momento, María! Estaba tan indignada con el taxista, que me olvidé de todo lo demás. Entonces, si María admite que ha vencido su toque, solo nos quedan dos, usted fue y tu Lili. Sí, pero ya les dije que yo no cuento. Bueno, entonces tratemos de recordar si Lili olvidó repetir algo. ¿Qué va? Si lo he repetido todo, todo desde el principio. ¿Qué va? Si lo he repetido todo, todo desde el principio. Lili, no te des por vencida antes de empezar. ¡Ay, cómo la quiere su amorcito! ¡Te pones tan pesado, Camilo! ¡Ay, mago! Si te gusta, si se nota leguas. No te tiene que dar vergüenza. Pues, no me da vergüenza. Además, si Lili quiere que nos sigamos viendo, este es mi celular. El 619-80-18-23. ¡619-80-18-23! ¡619-80-18-23! ¡Ve él a la que parecía tonta! ¡No, si ya verás como todos vamos a esa boda! ¡Ay, cuál boda! Si al rato se arrepuntan en pecado. Lili, ¿estás segura que desde que llegaste lo he repetido todo? Pero, ¿todo, todo, todo? ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo! ¡Excepto dos letras! ¿Dos letras? ¿Qué letras? Una simple sílaba. ¿Qué sílaba? Pi. ¿Pi? ¿Pero eso cuándo ha sido? ¿Pi? ¿Pero eso cuándo ha sido? Sí, es cierto. En el turno de camino. ¿Cuándo dijo 3.14 y 16? Y eso que lo liberé de una lista interminable de decimales. ¡Pero dos letras! ¡Eso cuenta! ¡Pero dos letras! ¡Eso cuenta! Por supuesto que cuenta, Lili. ¡Ay! ¡Pero qué pareja tan linda! Bueno, no sé que tengan sífilis, ¿eh? Porque ya saben que... Ya sé, ya sé por qué Lili no repitió pi. Sí, los números han regresado a la cabeza del geniecido Camilo. Esto no es esplendor. Lili no repitió pi. Porque si lo hubiese hecho, hubiera dicho pi pi. ¿Y ella es demasiado educada para dejar que esas cosas salgan de su boca? ¡Oca! 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 Lili. ¿Sí, sí? En el alfabeto después de la J, síguela. ¡Caca! Olvídelo. No, no, no. Es mi opinión. A Lili le pasa lo mismo que a todos nosotros. Ella estaba tan metida en el fuego de la acción. Concentrada, ¿eh, Camilo? Que por un segundito se le ha olvidado su toque. Pero un segundo no es mucho que digamos. Pero un segundo no es mucho que digamos. Pero, ¿cuántas veces te ha pasado en los últimos diez años? Grosso modo. Nunca. Grosso modo. Nunca. Entonces, ese segundo es de mucho valor. Porque es como una brisla de esperanza. ¿Lo comprendes? Si lo comprendes, respóndeme, sí. Pero solo una vez, por favor. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, Lili! ¡Bravo, muñeca! ¡Bravo, muñeca! ¡Bravo, muñeca! ¡Ay! Yo no te abrazo con mi cuerpo, pero sí con mi alma. Gracias, gracias. Y al final, no nos salió tan mal la jugada entre nosotros, ¿eh? Y no creo que el Dr. Cooper lo hubiera hecho mejor, sinceramente. ¡Exacto! Y no creo que el Dr. Cooper lo hubiera hecho mejor, sinceramente. ¡Exacto! Bueno, creo que todos nos vamos a poder ir a casa con un muy buen sabor de boca y una gran esperanza para el futuro. Todos menos usted, Fred. ¡Se te va de un solo! ¡Ay, Fred! Yo de verdad creo que en algún momento usted ha logrado contenerse. Sí, a lo mejor y ella tiene razón. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Pues no sé, déjeme cavilar dos segundos. Cronómetro en cero. Tic, toc, tic. Dos segundos, ¿eh? ¡Es que es cierto el tren! ¿Sí? ¿Sí? Ya les había dicho yo que conmigo no hay esperanza. ¡Háblame con el Dr. Cooper! ¡Sopenco! ¡Eso, soopenco! ¡Penco! 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 Acaba de bajar del avión y viene en camino. Así que ruego que disculpen estos contratiempos ajenos a la voluntad y puedan quedarse para la consulta. En camino, a esta hora y con este tráfico. No, no, mínimo 60 minutos. Oye, no, no, yo no puedo, pierdo el tren. Y si usted ya lo perdió hace años, señora. ¡Penco, Camilo! ¡Nada de eso! ¿Cómo no? Y hace 10 minutos también. ¿Eh? Pero usted me dijo que me iba a avisar. Pues bueno, avisar a queda. Ya lo perdió, señora. ¿Y ustedes no? ¡Un genio! Ya me lo había dicho este. A ver, ¿en qué tren es? Más bien, ¿hacia dónde va? Matrida al Pedrete. Ocho y media, Príncipe Pío. Genia. Pedrete. No, 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 eso es en la zona 2. Ese taxi le va a cobrar un riñón. No, yo no pienso pagar un taxi porque usted dijo que me iba a avisar. A ver, a ver, vea. Yo la voy a llevar. Para que vea que no soy malo, pues, no le voy a poner el contador. ¿De verdad? Ay, me dio usted qué bendición. ¿Y entonces qué? ¿No se queda para la consulta? Pues claro que no, si es que ya hemos esperado demasiado. ¿Pero usted me le puede dar un recado al doctor Sucho ese? Por supuesto. Me le va diciendo que muchas gracias por no haber venido. Porque yo no sé lo que hubiéramos hecho con él. Pero estoy seguro que no hubiera sido mejor de lo que hicimos sin él. ¡Vengan! ¡Vengan! Bien dicho, chiquito, bien dicho. Y de mi parte, por favor, también déle un mensaje. Dígale que yo estaba en contra de todo esto. Ay, pero que ahora me voy para mi casa feliz de la vida. Y de mi parte me le va a decir a su eminencia que su atraso ha sido un coñazo. No, no quiero decir que me le diga que su atraso fue... Ay, así déjelo, se lo voy a decir yo en persona. Y es que usted se queda, Fred. Bueno, la verdad es que sí. Tengo todo el tiempo del mundo y no quisiera perder mi consulta. Aunque sea para ver qué es lo que me va a decir el doctor. Dudo mucho que vaya a ser mejor de lo que se ha hecho aquí con ustedes, ¿eh? Ni le debemos algo, señorita. No, señora. No es nada. Mejor que mejor. Mejor que mejor. Bueno, pues ya. Muchachos, necesitan a Betón. Aprovechen que llevo el taxi en barra libre, ¿eh? No, a mí me lleva Otto en su moto. No, a mí me lleva Otto en su moto. Bueno, pues nada, hasta luego. Hermoso. ¿Lili? Espere, conmigo son cuatro. Espere, conmigo son cuatro. Blanca necesita a Betón. No, yo voy en mi carro, gracias. Su carro, una ambulancia, me imagino. Fred, ¡hijo de puta! ¡Uy! Yo también lo quiero, ¿eh? Y no me pienso olvidar de usted. Mi tarjeta. Si alguna vez necesita un taxi, no me llame, que voy a estar ocupado. En cambio, si necesita un amigo, márqueme, que es el mismo número. Gracias, Camilo. Adiós, Blanca. Adiós, María. Blanca. Ah. Una tarjeta para usted también. En el bolsillo, por favor. Encantada de haberle conocido, de verdad. Encantada de haberle conocido, de verdad. Gracias, preciosa. Gracias, preciosa. Lili. Gracias, gracias. Espera, guapa, para ti son dos. Gracias, gracias. Oiga, Fred. Esta mañana no nos conocíamos, pero a partir de esta tarde usted pasa a ser alguien muy importante en mi vida. Lo mismo digo, digo otro. Ah. Bueno, señores, nos vemos. Y líbamos los que se hace tarde. Adiós, 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 adiós. Mi querido Fred, ¿me permite hacerle un regalito? Oh, sí, por supuesto. Le voy a regalar esta estampita del Padre Pío. Bueno, señora, ¿y en qué usted lleva hoja volante? No, 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 ni hable. Usted no sabe ni quién es el Padre Pío. La voy a llevar siempre conmigo por aquello de las dudas, ¿eh? No lleva garantías de milagros, pero seguro que le ayuda en algo. Gracias, María. Vamos, María, apresúrese. Quiero pasar saludando a las amigas de Colita Lele que te han ayudado. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Blanca? ¡Fred! No, 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 no. Nada de besos, ¿eh? Fred, yo solo quiero decirle que aunque los demás no se hayan dado cuenta, yo estoy segura que usted ha logrado superar su top, aunque sea por un segundo. Gracias, Blanca. Me toca a usted aquí en lo más profundo. ¡Ay! ¿En serio? ¿Por primera vez logro tocar a alguien? ¿Alguien? Yo... ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta bebe de oro! ¡Puta bebe de oro! ¡Puta bebe de oro! No, no, no Pero ya que estás aquí Ya terminé de descubrir mis notas, por favor Pásamelas en limpio y me las envías por correo electrónico Yo las voy a revisar en mi oficina en Viena Muy bien, doctor Ha sido un excelente grupo, ¿no, doctor? Bueno, lo poco que pude ver El mejor de este año Yo diría que mejor que el de Bruselas O incluso mejor que el de Roma Ya sabe que aunque sea polinlota es usted mucho mejor cuando trabaja en su lengua materna Aunque, bueno, aquella sesión en París de hace dos años no estuvo nada malo Ah, París Por cierto, el martes que viene tenemos la sesión en Londres Está puesta a las tres y media de la tarde ¿Se acordará? Of course, my horse Doctor Ah, París 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 ¡Gracias! ¡Gracias!